eso es pero que esto low yo pensaba que iban 1 a 1 te iba a matar mira ahora mismo soy jason si jugamos porque yo quiero a opción mira mira quiere que yo lo mate que charlatan dímelo pollo a balos estamos aquí jugando uno contra uno porque pues aparentemente es lo más rápido que hay ya estás callado ya no hablas no ha empezado todo el juego y ya está calladito no habla ah no podemos mira waiting for players no deja que sea así wow mira ahí mira que booster está hecho no habla no se están callados este hombre tiene miedo ya ya este hombre todavía no ha empezado ya tiene miedo ya tiene miedo bueno mi gente aquí tenemos a jason algo que si podría decirlo ahora se me va a escapar el hombre se me va a escapar oh mira tenemos otro más en el juego en el juego yo el coño se está uniendo ya se te vi ya loco que lindo es jason verdad parece 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 a lazaro lazaro no te quieres calladito a La saddle Mira, no puedo hacerle esto porque... Ah, ok, ahora No Ah, snap, lo dañé What up my people No A que sepa que yo estuve aquí Papi, está haciendo trampa, mi gente Este, Lázaro, está viéndolo en vivo Se está haciendo trampa Se cree que yo no sé Es una ballena en agua Por razón, mira Por razón Sí, mira como el hombre Mira, está el blooper Mira, ya mora, policía El pescadito Dice, me quedaba acá para echarle a tantito este Chalatancito Ah, ah, hello Hola I'm sorry Did I do that? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esta quedamos encantado con el bate Ah, ah Mira, no puedo romper eso, que suerte tiene I see you, baby ¡Suscríbete al canal! 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 Porque en este juego lo que sucede es que, si tu hablas, la persona va a estar donde tu estas Por eso es que no es bueno hablar en el juego Y es bueno, este, sentarse asi Ya esta aqui, ya esta aqui, eso es lo de menos Vamos a poner la musica Ay pues, como tu estas por ahi Pero para donde tu vas Mira que sucio Pero esta falta de respeto hacia mi Pero que paso, porque tu te fuiste Pues si estabas ahi conmigo y te fuiste Ahora volviste, viste Toma Ahora me mori Eje, eje Eje, eje Si yo que estaba escuchando musica Yo bregué con Jason, viste Me va a matar Que me mate Pero yo voy a hacer que me mate de una forma bonita Mira, mira como no soy yo mi gente Vamos a ver si, vamos a ver si el se deja Vamos a ver No me va a dar el break de llegar No me va a dar el break de llegar Pero si me diese el break de llegar Espera que no me va a dar el break de llegar Estoy buscando el firehouse ¿Donde esta el, donde esta la caseta? Quiero que me maten la caseta Yo voy a hacer tan bueno coir que yo le voy a dar una mata buena No, esperate, esperate, no me mate Ay que sucio, me va a matar Este no me va a dar ni break Eje, este es lo que quiere El desquite Ya me quieto, si estoy buscando la caseta Para que me maten la caseta Pero yo no se donde esta la caseta ¿No era por aquí? Es el problema cuando yo no se Donde pepino están Las cosas en este mapa ¿Quién esta tirando cosas? Pero cuando el pepino fue este, bacalao Ahora viene el frente mío Mira, mira, esta tirándome cosas Ah... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.